A los pies de un limonero florecido una noche que en la vida olvidaré a un mocito pinturero presumido una niña le entregó todo su querer se creyó aquel juramento y no vio la falsedad y se ahoga en el tormento de sentirse abandonar y a la sombra de aquel limonero que un día dichosa la vio sonreír desojando una una sus penas igual que una rosa le cantaba así Limonero, ay limón, limonero a tu vera le dio un mocito falso y un lucero como a nadie en el mundo he querido serrana te quiero ten piedad de mí, calma mi dolor ay limón, limonero limonero mío de mi corazón por caminos sembraditos de zarzales con la cruz de su dolor se echó a rodar y ahogaita por la hiel de los pesares no consigue ni olvidar ni perdonar pero al cabo de los años se cumplió la maldición otra hembra le traiciona lo mismo que él traicionó y a la sombra de aquel limonero que fue florecido y el tiempo secó hoy lo han visto llorando su pena por un desengaño castigo de Dios Limonero, ay limón, limonero a tu vera le dio un mocito falso y un lucero como a nadie en el mundo he querido serrana te quiero ten piedad de mí, calma mi dolor ay limón, limonero limonero mío de mi corazón